Hola, muy buenas a todos, yo soy la Romy y vengo con una mala hostia legendaria. Siento la introducción, siento la presentación tan cabreada, pero es que es la polla lo que me pasó antes de empezar a grabar. Intenté gra... ¿Empecé a grabar? O sea, bueno, no empecé a grabar. O sea, iba a empezar a grabar con el atubecatcher, después se me jodió, no lo podía quitar, después intenté poner un segundo atubecatcher porque al 50% de las veces funciona. Te voy a decir que el 70%, que poniendo un segundo atubecatcher se me pone bien el primero y se ponen bien los dos y puedo quitarlos tranquilamente, o sea, quitar el segundo tranquilamente y grabar con el primero que se había jodido, pero que supuestamente se había desjodido poniendo el segundo. ¿Qué pasó? Que el segundo también se jodió. He estado a nada de dejar de chillar, o sea, de grabar. Pero es que... es que no sé, tío, es que no sé. Después, al rato, cuando ya estaba empezando a desmontar, cuando estaba ya desmontando el chiringuito para grabar, o sea, ya había quitado el atubecatcher, se quitó el segundo atubecatcher y se me puso bien el primero. O sea, el puto ordenador de mierda, hasta que no me vio llorando, no ha parado. Pero bueno. En fin, ya que todo pasó, ahora vamos con lo que realmente les interesa, que es Bloodshot 2. En la parte anterior, pues... Nos terminamos la ruta de Guro, y... Que fue todo bastante sorpresivo. Aunque... Tengo unas cuantas dudas al respecto sobre lo de Faceless y toda la mierda. Pero bueno. Hoy nos toca ir, como dije en una de las partes anteriores, no recuerdo en cuál hora mismo. Nos toca ir a la ruta del tonto, el pijo, que nos lo gotearemos por aquí. Y si se lo preguntan, no, no me pasé la introducción y todo otra vez. Estaba en la ruta... O sea, en el archivo 1. Que estaba... En el... Los niños en el cole. Y... Bueno, empezamos básicamente por aquí. Justo, vamos, más o menos justo. Antes de... ¿Lo diré? De elegir con cuál chico vamos a explorar el cole. Mira, ahí viene el total pijo. Es que tiene una cara de pijo épica. ¡Clyde! Oh. ¿Qué haces aquí? ¿También te has quedado a estudiar? ¿Eh? ¿Estudiar? No sabía que os ibais a quedar a estudiar. ¿Tú crees que Kate se quedaría toda la noche a estudiar? Ja, ja. Muy gracioso, seguro. La clase C se ha quedado a estudiar. Al final no nos has dicho qué haces aquí, Clyde. Nada, me quedé mucho rato en las duchas del gimnasio y se me hizo tarde. Al parecer incluso cerraron el colegio. ¿Y vosotros qué hacéis aquí? Investigamos estos paranormales. Debes ser idea de Kate. De hecho fue cosa mía. ¿Quieres unirte al equipo? Ya sé que te vas a tener que quedar aquí sí o sí en la carita del... Vale, aunque ya sabéis que yo no creo en este tipo de cosas. Si tenemos que investigar todo el colegio será mejor que nos separemos en grupos de tres. Te olvidas de que somos cuatro personas. No sé. Moe, ¿en qué grupo quieres ir? Tengo que elegir con qué chico ir. Por cierto, a partir de ahora... Como Moe es... La chica es el avatar. Pues voy a ponerle mi voz normal en vez de la voz de Pussy que le puse en las dos partes anteriores. Porque si tengo que tal es bastante incómodo y como que no quiero. Y creo que me voy a meter más en el personaje dentro del juego si hago a Moe con mi voz normal. Así que ahí voy. Pero tampoco me voy a pasar mucho. Entonces, hoy vamos a ir con Clyde. Como he dicho. Iré con Clyde. Vale. Entonces Moe y yo íbamos a la planta 3. Que he ido a la planta 2 y vuelo a la planta 1. Cuando acabemos de investigar nos reuniremos en la planta baja. Ok. Meh, ok. Pasa. Ahora que lo recuerdo, antes he ido a clase a por mi MP3. Me lo había dejado en clase, pero al ir al cogerlo he visto que faltaba el cable y la batería. Al parecer alguien me los ha robado. Quizás ha sido alguien de los que hay en el edificio, ya que me lo han robado hace poco. Deberíamos investigar eso también, ¿me ayudas? Creo que sería mejor si nos separamos. Ajá. Nos vemos en un rato. Ajá. Y esto es la biblioteca, ¿verdad? Ajá. Ah, no, si la biblioteca está justo aquí. Hostia, ¿y esto entonces qué? Macho. Esto me pega en los lagajos. Raros. Esto en las partes anteriores no pasaba. A ver. A ver. A ver esto. Ah, verdad. La gente que se había quedado a estudiar. Ay, qué mono. ¿Y este? Ah, hola, Moe. Ah, es una tía, vale. No sé nada del M-Pet que es de Clyde. Pero si yo fuera la laga, no hubiera escondido el M-Pet que es en algún lugar para luego llevármelo sin sospechas. ¿Y este qué hace su vida al sitio? Pues a partir de ahora ya serás el Richie. Va, yo me he quedado para pasar el rato. Pues puedes estar bastante mejor durmiendo, ¿qué quieres que te diga? Yo no sé nada. ¿Qué miras? Hoy, hoy. ¿Qué hablas de un M-Pet que es? Oye, déjame estudiar tranquila. Oye. Tengo que aprobar el examen. Ajá. Algunos de aquí son un poco bordes. No digo... Uy, ¿y esto? ¿O es cosa del fondo? Sí, es cosa del fondo. Soy muy paranoica. Hay que estudiar del tema 1 al 7. Dios, peazo, paliza, ¿no? ¿Y eso en una noche se les va a quedar? Pues suerte. No me jodas. No estaría igual. He subrollado lo necesario. Pues ya que nadie me dice nada, me voy. Ala. Voy a explorar las demás clases, a ver. Nada, no me deja ir. Esta sí. Hostia, esta clase está vacía. Me da mal rollo. Pero bastante mal rollete. Algunos alumnos dejan sus pertenencias en estos casilleros. En el casillero de Clyde no hay nada. Vale, lo huelo. No huela nada. Ese sonidito me ha dejado loca. Algunos alumnos dejan... Vale. Posok. Ojor en el armarito. No. Posok. Lo que me pregunto es qué pasará ahora. Si en la ruta de Guro nos daba por el culo el faceless... Ahora pues a saber. No sé, no sé. Ah, claro. También estaba el tema del cadáver invisible. Y como el cuarto de limpieza está en el pasillo 3... A lo mejor será ese misterio el que exploremos con el tontolpijo. Es lo más probable. Porque están en la planta 3 y nosotros estamos en la planta 3 en este momento. Bueno. Clyde ya no sé. Yo en el piso 3 ahora desde luego. Hola, soy un pitecano. Afroca mis servicios de guardado por toda la galaxia sideral. Vale, vamos al archivo 4. Comentad. Pensé en guardar la partida que haga con Clyde en el archivo 6 y la de que hice en el 9. Pero es que quiero que estén todos juntitos. Los archivitos muy separados no... No. Como que no. Libros. Posok. Cajas con libros. Más cajas con libros. Ajá. Una papelera con poco contenido. Ok. Esto se ve relativamente mal, eh. Relativamente mal. Está muy oscuro todo. Vamos a ver. Un libro llamado El guardián entre el centeno. Pues vale. No sé de qué coño irá, pero... No me deja interactuar con los libros. Bueno. Entonces es que supongo no habrá nada interesante, pero por si acaso... A lo mejor el ladrón de turno lo habrá escondido entre los libros. Sería una jugada maestra. Como aquel puzzle del Lavender que uno de los pelos rosados estaban en... Dentro de un libro que no me había... Que no me había parado a mirar. Eso sí, era una jugada maestra y lo demás estupideces. Ahora no. Bueno, también está lo del... Lo de la roca en el Romo Notavi, pero... ¿Y esto? ¿Qué es? En cualquier caso no será nada interesante. Vale, no me deje ir por ahí. Ahora no. Me da mal rollo... Me da mal... Me da yuyu ir al puesto de limpieza. Porque sé que nos vamos a pillar al cadáver invisible, pero... Es que hay que ir. Es el único sitio que me queda por explorar. Muchacho, lo sabía, tío. Lo sabía, tío. Lo sabía, tío. Me cago en la leche, Merche. Pues nada. Almarios cerrados. Almarios cerrados. Un cubo muy viento. ¿Y qué está haciendo la silueta, por cierto? ¿Qué es esta? Haciendo cosas. Con sangre magenta. Haciendo sus cosas. ¿Me entienden? Cosas. Cosas. No se me ve, pero estoy haciendo un gesto como de pajita. Que me... Muy divertido. ¡Ay, que me da miedo, tío! ¡Ah! ¡Ah! Oh, ya veo. No eres. Por favor, ayúdame. Estoy sangrando. Necesito unas gasas. Podrías traérmelas, pero no le digas a nadie que estoy aquí, por favor. Eh... Gasas. 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 Armarios cerrados. ¿Dónde hay gasas aquí? ¿Dónde pueden haber gasas, macho? Espero que no haya límite de tiempo, porque entonces ya conmigo la jodiste, macho. ¡Ah! ¿Me dice lo mismo? Gasas. Gasas. Esperen un segundito que tengo que chufar el portátil. Ya estamos aquí. Venga, vamos a seguir buscando las gasas que me estoy poniendo ya de mala leche. Están ya los vecinos perculeando. Ah, ¿se puede ir por aquí? Bueno, sí, a lo mejor por el aula de ciencias. ¡Hola, señor Pitikán! Tacata. Venga. Venga. A lo mejor aquí hay gasas. Espero no pillarme nada extraño. Sí. Me voy a... Esto se ve bastante mal, la verdad. A ver. Sobre la tapa de la caja pone no tocar. Vale. Tranquilo que yo no toco. ¡Ah! Un grifo. A ver. Si es que se ve como el culo, macho. Es que se... Si es que se ve horrible. Dentro de los cajones hay utensilios como bisturíes, trapos... ¡Gasas! Esto podría ayudar a la persona herida. Obtienes gasas. Ah, tío. Clyde, qué susto, tío. ¿Me pillo cada susto? Ah, hola, Moe. ¿Has encontrado algo? Ya veo. Yo he encontrado el cable. Estaba tirado por ahí. En... En el lavabo. Sí, el lavabo. Había olvidado el nombre. Jeje. Bueno, pues seguimos buscando juntos, ¿no? Ah, mejor. Mejor separados como antes. Es más efectivo. Bueno, como quieras. Vamos, pues. Vale, menos mal. Menos mal. Menos mal, menos mal. Ahora, pues, a traerle lo tal al coso. ¿Holo? ¿Holo? Perdón, no veía la salida. Es que está oscurísima esa zona, macho. Vaya, parece ser la batería que buscaba Clyde. ¿Y si Clyde acaba de venir de aquí? ¿Pues cómo, cojones? No se dio cuenta. ¡Es tonto! Es tonto. En fin, ahora vamos a darle la gasa al... A aquel. A la silueta. Vale, no ha cambiado nada. Vale, qué susto. Ah. Gracias por las gasas. Mucho mejor. Ah, esa batería que tienes. La has encontrado. ¿Podrías dármela? La he perdido. ¿La batería? Gracias. La verdad es que necesito tu ayuda una vez más. Una vez más. Pero si yo tu puto juego no lo he jugado. Algo me dice que debería haberme jugado más a Rue Comet antes de ponerme con Blue Show 2, eh. Porque como me metas en spoilers... Me voy a reír y mucho. Por favor, acompáñame. No te asustes. Estoy teletransportado a la nave. What the fuck. Necesito que me ayudes. ¿Mi hijo está atrapado? ¿Con qué hijo? ¿Pero tú cuántos años tienes? ¿Yogurín? Para sacarlo necesito que presiones esta palanca mientras yo pulso el botón de la puerta. Tan sencillo. Pero la llave de la palanca no está. ¿Podrías buscarla por mí? ¡Ah, moño! Es muy raro. Una máquina extraña. Una máquina extraña. Esto es más raro de lo que pensaba. Mi hijo está atrapado. Para sacarlo necesito que presiones. Vale. Pero la llave vale. Vale. ¡Lol! Y no puedo salir de aquí hasta que tal... Ah, no. Mira. ¿Piticanes? ¿Tantos? ¿Cómo? Hola, soy un pitican. Ofrezco mis servicios. Te he guardado por toda la galaxia sideral. Voy a guardar tu memoria. Gracias a los personas como tú podemos guardar información muy valiosa para los nuestros amos. ¿Qué amos? Mi especie se encarga de guardar la memoria de los seres por toda la galaxia. Necesitas que guarde tu memoria. De esa forma podcas empezar desde este momento siempre que quieras. Y de paso nos ayudes a guardar todas estas memorias para que nuestros amos la puedan analizar y aprender. Gracias. Gracias. Ahora entiendo lo de la galaxia sideral, pero... No sé por aquí. Por aquí tampoco. Voy para adelante. Oto. Horto roto. Horto roto. Esto es más raro de lo que... Mamá. ¿Y esto? O tienes llave tarjeta. ¿Pero y todos estos? Hay personas dentro. Sí, ya me estoy dando cuenta. El caso es por qué. No tiene ningún tipo de sentido. Esto va a ser un descojone de la hostia. No soy un pitikán. Ah, no. Perdón. Es con el segundo. Venga, va a archivo 4. Es rarísimo. Bromasarou. Qué cosa más rara, macho. Espero que tu aparición en este juego no tenga spoilers de tu propio juego. Oh, ya tienes la llave. Ahora solo tienes que presionar la palanca mientras yo presiono el botón. De puta madre. Esta es la palanca, ¿no? Moves la palanca, sí. ¿Y ese chico? Vamos a hacer un cambio de planes. Archivo 5. A ver. El 6 es el de Kade. El 5 ahora será... Clyde 2 barra Masarou. Bastante mejor así. ¡Gasarou! ¡Ey! ¡Papá! ¡Me has salvado! ¡Qué bien que estés a salvo! Pero todo ha sido gracias a esa humana. ¡Gracias, humana! Ahora tenéis que salir de aquí. Yo acabaré con... ¡Hostias! ¿Qué haces aquí? ¿Acabar? ¿Acabar con quién? Maldito esclavo traidor. Clyde. Pensabas que podías salirte con la tuya. Traidor. Ya hiciste suficiente rompiendo mi máquina, estúpido esclavo. ¿Cómo? ¡Eh, Moe! ¿Qué haces aquí? Ella me ayudó con lo que le pedí. Ella no sabe nada. Solamente me ayudó porque pedí ayuda. Ya veo. Si es así, Moe, ven conmigo. Esas alimañas me han traicionado. Vale. Esta vez me voy a negar. ¡No! Oh, tía. ¿Qué? ¿Por qué no? No digas tonterías, Moe. Basta, Clyde. No intentes engañarla. Eres una mala persona y Moe tiene derecho a saber toda la historia. No, Moe. Yo te amo. Lo hice todo por ti. ¿El qué? Yo. Me mandaron a este planeta. Yo solo cumplo mi misión, abducir humanos. Al llegar a este planeta me tuve que acostumbrar así que decidí observar a los humanos. Pero todos serán iguales. Creaturas malvadas y asquerosas. No entendía cómo estos seres podían hacer estas cosas tan horribles. Ticionar a los suyos, maltotearlos, torturar a otros seres, matar. Hombre, la verdad es que hay muchísimos que son gentuza. ¿Qué tipo de criaturas tan horribles como estas se merecían los experimentos? Pero... Al observar mejor aquel día, de algo diferente, un poco de bondad en este planeta. Te vi a ti, Moe. Ay. Estabas ayudando a un pobre perro abandonado. Tu bondad me llenó de una emoción que nunca había sentido. Y supe que había humanos que valían la pena. No podía parar de pensar en ti, así que decidí que quería convivir contigo. Usando la nave viajé en el tiempo hacia el principio del curso, creando otra realidad donde podíamos estar juntos. Y por supuesto, como es mi deber, tenía que seguir abduciendo a esos asquerosos humanos. Quizá algún día podría crear al humano perfecto, sin maldad. Pero más tarde me traicionó. Se supone que tenías que trabajar para mí y no traicionarme de esa forma. Él rompió mi máquina de defensa y esparció los trozos por todo el colegio. Ríndete, Clyde. Tú eres igual de malvado que los humanos de los que hablas. Libéranos a mí y a los míos. ¡Nunca! No estoy entendiendo ni joda. No sé a quién apoyar ya. Gracias por liberarnos de Clyde. Ahora mi hijo y yo podemos vivir en paz. Por cierto, no suelo preguntar por la vida privada de nadie, pero... Niño, ¿quién es tu mamá? En serio, tío. Se pareció mucho a Guro, ¿no? Tendría algún gender vendor por ahí suelto, si no, no me lo explico. Gracias, humana. Me siento orgulloso de ser medio humano. Clyde ya no podía hacernos daño y tampoco a ti ni al resto de humanos. Ahora puedes seguir tu curso natural. Gracias de nuevo. Ahora debemos irnos. Hasta otra vida, Moe. Final 2. ¡Fuck! Libres del mal. Final 2. ¡Mierda! ¡Mierda! Me tenía... Me tenía que haber... Entonces me tenía que haber ido con Clyde primero, tío. Cago en la puta. Pero en serio, el final fue bastante raro. Pero muy raro. No me ha gustado mucho. El rollo de Masaru y es como... ¿What? Y... ¿The fuck? Tal cual. En fin. Ahora sí vamos a... Ahora sí vamos con... Con Clyde. ¡No, papi! ¡Ay, qué tonto soy! Yo... Imitando a Tilo malamente. Que no creo que sea tonto, pobrecito. Pero... Ni Tilo ni el niño de Masaru, pobrecito. Pero... Pensabas que podías salirte con la tuya. Traidor. Ya hiciste suficiente rompiendo mi máquina, estúpido esclavo. ¡Eh, Moe! ¿Qué haces aquí? Ella me ayudó con lo que le pedí. Ella no sabe nada. Solamente me ayudó porque pedí ayuda. Ya veo. Si es así, Moe, ven conmigo. Esas alimañas me han triccionado. Y con Clyde. ¡Claro, Clyde! ¿Por qué le pongo la voz de Pussy? No entiendo. ¡No, no vayas con él! ¡Claid es malvado! Él y su raza de alienígenas nos tiene esclavizados. No seas cómplice de ello. ¡Cállate, estúpido! No, ella tiene que saber la verdad. Clyde ha sido enviado a la Tierra para hacer experimentos con los humanos. Los abduce y luego les hace horribles experimentos. Les extrae líquidos corporales y con ello crea híbridos. Es un gorevis ahora, ¿no? Pero no solo eso. A nuestra raza nos tienen de esclavos. ¿Y qué raza sois vosotros? Exactamente. Tenemos que obedecirlos en todo, pero ya estamos hartos. No podemos vivir de esta forma. Por favor, ayúdanos. Queremos ser liberados. ¡Basta ya de tonterías! Moe es mía y vosotros también. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Desde ese día Moe no volvió a la escuela. Ella se quedó a vivir en la nave junto a Clyde. Mi amor por ti es tan grande como el oscuro espacio. Cuidaré bien de ti, mi pequeña Moe. Viviremos felices en mi planeta. Final luna, amor galáctico. ¿Qué ha pasado? Más querida. No he entendido Una putísima mierda No he entendido una putísima mierda Ahí lo dejo Ay, Dios mío Pero bueno, lo que cuenta es que ya nos sacamos los dos finales de Clyde En la próxima parte me voy a cagar las patas abajo Pero bueno ¿Qué opino ellos a los finales de Clyde? Prefiero a los de Guro, la verdad Aunque me he pillado bastantes sustos con él Y también me estuve dando cuenta el otro día De que fue con Guro El que me dio más sustos En el primer Brute Show Y creo que en el segundo también me los ha dado Pero aunque no me he jugado La ruta de Keith todavía Obviamente, dije que lo iba a dejar para el final Y así será Y no me lo estoy jugando Fuera de cámara ni de coño Prefiero disfrutarlo grabando Así que bueno Y por cierto, los finales de Keith O sea, los de Keith, no, los de Clyde Son un poquito No, es un poquito Es un poco En que what the fuck Y en que no No me gustan ese tipo de finales Esos desenlaces Tipo No, es que no Pero bueno Espero que os haya gustado este Este, esta parte La ruta de Clyde entera Nunca pensé que me la fuera a sacar de una sola parte Pero bueno Si os gustó esta parte Pues le podéis dar a like Suscribirse Y seguirme en las redes sociales Como habitualmente Bueno, los que no lo estén Obvio En fin Hasta la próxima Yo prefiero los segundo Aunque me la esté jugando muchísimo A mi me pasó algo parecido Estaba yo buscando Fandubs de PrettyCure Para ver si alguien había subido Un fandub bueno